Caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba Resacado de la fiesta, uno vuelve a la rutina Sin deseo de levantarse y pidiendo mi campaña Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Entrando el fin de semana, pido rombo pa' mi mesa Pensando que viene el lunes, ya me duele la cabeza Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes ¡Sí, mal! ¡Cómo! Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba, caramba, ya viene el lunes Si yo fuera presidente, el lunes yo lo pusiera, una copia del domingo, pa' seguir la gozada Caramba, ya viene el lunes caramba, ya viene el lunes caramba, ya viene el lunes Los lunes son dinamita, mi cabeza va a explotar, el reloj ya está sonando, tengo miedo Y me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que buenas cosas, mira que buenos beber, mira que buenas cosas Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita Mira que bueno es beber, mira que bueno es gozar, mira que bueno es gozar Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita A él ni le hace, a Chico le hace, a Augusto le hace, a Mani le hace Ay, 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 ay Me duele la cabecita, me duele la cabecita Me duele la cabecita, me duele la cabecita A Amy le hace, a Pito le hace, a Augusto le hace Y al negro le hace, ay, 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 ay ¡Coma! 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 ¡Coma!